¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos entregando la información actualizada sobre la epidemia de COVID-19 y lo que se hace en distintos rincones del mundo de la ciencia para enfrentarla. Hay un montón de información y desde luego hay que filtrar un poquito, pero seguimos con cuestiones relacionadas con los tratamientos. ¿En qué va el asunto de los tratamientos? Miren, vamos a comenzar por hablar de los medicamentos que ya han sido mencionados en este y en otros espacios como posibles armas para enfrentar esta enfermedad. No me gusta mucho el término arma porque tampoco me gusta mucho que esto se vea como una guerra. La guerra es algo intencionalmente violento, la naturaleza no es intencionalmente violenta. O sea, ese es un privilegio de la condición humana, si es que se le puede aplicar ese término. Yo utilizaría un adjetivo calificativo un poco más fuerte, más pedestre, pero bueno, ya sabe usted. Seguramente por su cabeza están pasando las mismas ideas que por la nuestra. Miren, con respecto a la cloroquina y la hidroxicloroquina, hay una lección muy importante que aprender aquí. Sí, muchas veces hemos dicho que no hay que irse con la finta. Por un lado, con los estudios preliminares que se hacen con respecto a cualquier cosa, especialmente cuando tienen que ver con la salud. Y por otra parte, no escuche usted los chismes ni se vaya usted con las modas. ¿Por qué le digo esto? En el pasado se llegó a decir que las dosis fuertes de vitamina A podían prevenir el cáncer. Bueno, pues resulta que no. No hay evidencia real al respecto. Y resulta que las dosis muy fuertes y muy sostenidas de vitamina A pueden dañar la piel, pueden resecar, etc. Y pueden producirle tumores benignos en el cerebro. Que no le engañe el término benigno. Pueden matar, pueden dejarlo ciego, pueden dejar un montón de problemas. La información que aparece en alguna revista científica siempre debe considerarse como preliminar. No debe, por el hecho de salir en una revista científica, eso no significa que esa información sea cierta. Lo que se publica en una revista científica es consecuencia del trabajo de un grupo de investigación. Y tanto la técnica de trabajo como las conclusiones hay que verlas con lupa. Acuérdese que errar es de humanos. A la verdad llegamos por el error. El mecanismo que se ha inventado en el mundo de la ciencia para enfrentar ese error, que por cierto es la base para enfrentar cualquier error colectivo, por eso el quehacer de la ciencia se parece mucho al quehacer de una buena democracia, lo que se hace es publicar una idea y de manera completamente desapasionada esa idea es observada por otras personas y a lo mejor alguien la encuentra por ahí algún error. Hace no mucho tiempo, el 3 de abril de, bueno más bien el 20 de marzo de este año, un grupo de investigación dirigido por un investigador de reconocido prestigio, Didier Raúl, publicó un trabajo en el International Journal of Antimicrobial Agents, revista internacional de agentes antimicrobianos. Algo comentamos de este trabajo al respecto, se titula Hidroxicloroquina y Acitromicina como tratamiento para el COVID-19, resultados de una prueba clínica abierta. El título es más largo, no nos vamos a perder en la traducción. El asunto es que este trabajo sugiere que la mezcla de hidroxicloroquina y de acitromicina, que es un antibiótico de uso muy común, bueno la hidroxicloroquina también es una sustancia de uso muy común en el mundo de la medicina, pero para tratar lupus eritematoso o para tratar artritis reumatoide, para tratar algunas enfermedades autoinmunes, el uso conjunto de estos dos medicamentos supuestamente reducía en mucho el riesgo de muerte en pacientes con COVID-19. Esto fue el 20 de marzo. El 3 de abril de 2020, los editores de la revista que aceptaron el trabajo porque tenía el formato correcto, porque venía de un laboratorio de investigación de reconocido prestigio, etcétera, etcétera, publican un mensaje en el que dicen que al revisar con detalle el artículo se dieron cuenta que no cumplía con los estándares esperados, en particular con la forma en la que seleccionaron a los pacientes. Hay gente que está muy enferma y se recupera casi sola de COVID-19. Si usted selecciona mal a sus pacientes y por accidente incluye a más pacientes con buenas posibilidades de recuperación espontánea y les da medicamento, ¿va a creer que es el medicamento el que los juro? Parece ser, aunque esto todavía no es muy claro, que este trabajo hecho por el doctor Raúl y su equipo que trabaja en la Universidad de Marsella, es el que podría haber inspirado el interés fuerte de la administración de los Estados Unidos por la hidroxicloroquina, una pasión que, por cierto, rápidamente se convirtió en excesiva. Mucha gente comenzó a comprar cloroquina en grandes cantidades y al menor síntoma real o imaginario de la enfermedad se la comenzaron a tomar. Esto ya causó muertes de algunas personas. La hidroxicloroquina puede afectar directamente al corazón. Ha dejado ciegas a algunas personas. En Brasil fue necesario suspender una prueba clínica porque varios pacientes murieron del corazón, probablemente como consecuencia del uso de hidroxicloroquina. Y hubo un caso muy sonado. Llegó a tanta la alarma de la gente que escuchaba noticias mal presentadas en los medios de comunicación masiva con respecto a la hidroxicloroquina que este hombre, muerto de miedo por la enfermedad y por la información que recibía, por falta de una explicación apropiada, tomó un líquido que sirve para limpiar peceras que contiene un derivado de la cloroquina que no está aprobado para uso en seres humanos. Se lo tomó y se murió. El exceso de compra de hidroxicloroquina le ha negado acceso al medicamento a quienes realmente lo necesitan, las personas con enfermedades autoinmunes que mencioné hace poco. Y la realidad es que lo que dicen los estudios que han concluido hasta el momento, los pocos estudios que hay, es que parece que en algunos casos sí podría reducir un poco el ritmo con el que el coronavirus se dispersa en el cuerpo, pero no es muy claro este efecto. Es decir, que si somos honestos con la información que tenemos, tendríamos que decir que la hidroxicloroquina casi no sirve de nada, en pocas palabras. Todavía no se hacen los estudios suficientemente ciegos al respecto. Los estudios doble ciego son estudios en los que usted tiene, por inventarme algo, 20 frasquitos con 20 frasquitos idénticos que nada más tienen un número, uno, dos, tres, cuatro, total. Y cada frasquito tiene la misma cantidad de pastillas y todas se ven igual y huelen y saben a lo mismo. Unas tienen el medicamento y otras tienen azúcar, o lo que usted quiera ponerles, harina, cualquier cosa que sea médicamente inocua. No produce un efecto ni bueno ni malo. Usted tiene 20 pacientes que supuestamente están en la misma etapa de la enfermedad y una persona les da a cada paciente un frasquito y cada quien se tiene que tomar las pastillas y en un cierto ritmo. Ni la persona que está dando los frasquitos ni la persona que los recibe sabe si está recibiendo medicamento o el sustituto, el placebo, como se llama. Eso es un experimento doble ciego. Solamente el investigador, al que probablemente nunca van a ver siquiera en la cara los pacientes o el médico que da las pastillas, solamente él sabe o ella, saben si el frasquito número uno tiene o no hidroxicloroquina, si el número dos lo tiene, si el número dos lo tiene. Y es hasta después de hacer estos estudios que se puede ver cómo van las cosas. No se han hecho estos estudios. Hay estudios hechos a la carrera por necesidad en China y en otros lugares que supuestamente apoyan la idea de que la cloroquina y la hidroxicloroquina son muy buenas para enfrentar esta enfermedad. Pero la realidad es que a la hora de revisar este estudio, que está disponible en internet, los expertos encuentran una serie de problemas metodológicos importantes. Es decir, el trabajo está bien hecho, pero la forma en la que seleccionaron a los pacientes, la forma en la que los evaluaron, etcétera, tiene errores. No tienen forma de garantizar con ese estudio que la hidroxicloroquina tuvo un efecto positivo. Entonces, no escuche lo que se dice por allí con respecto a la hidroxicloroquina. Es un medicamento de uso delicado. Algo a decirle, ya se lo hemos comentado en otras ocasiones. Puede matar si se le utiliza de la manera equivocada. Puede dejar ciego a una persona, puede dejar sorda a una persona. Y en cualquier caso no se sabe realmente si puede o no curar esta enfermedad. Existen otros medicamentos que están en prueba, medicamentos que ya existían antes del inicio de esta epidemia. El Remdesivir del que hemos hablado. Este es probablemente el medicamento que por el momento promete más. Solo que tiene un pequeño problemita. Solamente funciona inyectado. Están por allí desarrollando una variedad, un medicamento experimental que se llama EIDD-2801 que en principio podría tomar uno en pastillas, pero todavía no se produce a gran escala. Primero hay que ver si la pastilla realmente genera en el cuerpo el mismo fenómeno y si no produce algún efecto indeseado. El Remdesivir es un medicamento ya conocido que fue desarrollado inicialmente para enfrentar epidemias de ébola y de otras enfermedades por virus. Hay un estudio realizado con pacientes que está en discusión en el que se le dio a 53 personas con COVID-19 avanzado inyecciones de Remdesivir y el 63%, un poco más de la mitad, mejoraron. Solo que el estudio de nuevo se tuvo que hacer a la carrera y tiene errores de metodología. Entonces uno no tiene herramientas reales para decidir si el medicamento funciona o no. En cualquier caso, como van las cosas, este parece ser por el momento el mejor medicamento disponible de los ya conocidos para enfrentar la enfermedad una vez que se ha establecido. También hay una pareja de antivirales que generalmente se dan en conjunto, el ritonavir y el lopinavir, que fueron desarrollados inicialmente para enfrentar al CIRA. El nombre comercial es Caletra, se conoce desde hace ya tiempo. Y total, le comentábamos hace poco que un estudio presentado en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, que es una revista de gran prestigio, New England Journal of Medicine, revela que este medicamento no tiene efectos positivos claros en personas enfermas. Así que no sirve darlo. Hay otro tipo de estudios, el de dar plasma de personas convalescientes. Ya hemos platicado de estos estudios y de los principios sobre los que se basan. Este estudio es incompleto, se basa en experimentos que se han hecho en el pasado con caballos, con pacientes de ébola, etcétera, etcétera. La realidad es que todavía no es claro que este tipo de tratamientos funcionen en seres humanos. Así que el darle el plasma de personas, es decir, la sangre libre de células, rica en anticuerpos anti-SARS-CoV-2 a una persona, no es claro que sirvan de algo, porque no se sabe si los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 realmente neutralizan al virus o no y no se sabe por cuánto tiempo. Entonces, no se vaya con la finta de lo que se dice por allí. No hay un solo medicamento que por el momento ofrezca una promesa firme. El que está más cerca de hacerlo es el Remdesivir, pero tiene sus problemas. Lo que se ha dicho sobre la cloroquina y la hidroxicloroquina se basa en un trabajo publicado que luego fue retirado por la revista que lo publicó al reconocer públicamente que dejó pasar un artículo que tenía errores de estructura. El artículo sigue siendo accesible por Internet, así que cualquier persona con un poquito de entrenamiento puede descargarlo, leerlo y detectar esos errores en la metodología de trabajo. Errores que hacen que las conclusiones sean inválidas. Con los errores que tienen esos trabajos, ese trabajo en particular simplemente no se puede decidir si se puede o no tratar con éxito a personas con COVID-19 con hidroxicloroquina y con acitromicina. Entonces, recuerde que no estamos desarmados, recuerde que conocemos al virus, cada vez lo conocemos mejor, que si hay medicamentos que están prometiendo bastante, por ejemplo, el Remdesivir, pero que falta tiempo para poder hacer los estudios completos suficientemente precisos para saber si sirve o no, hasta qué punto y cómo se debe aplicar. Y en la próxima cápsula le voy a platicar de otra ruta de tratamiento que también promete mucho. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, en el Explicador Enrique Gannem, gracias al cual sostenemos este espacio. y finalmente recuerde que el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.